Buenos días, qué bonito se siente mandarles bendiciones a las personas especiales, a las personitas que siempre están para ti, a esas personitas que nunca te abandonan, y desearles un hermosísimo día para que Dios los llene de bendiciones. Es hermoso mandarles este regalo para que tan siquiera suelten una sonrisa o un suspiro. Así que yo hoy, de todo corazón, te mando este video, y espero te levantes con ánimo, disfrutes tu día, pero sobre todo, el día esté lleno de felicidad a tu corazón, de sonrisas y de alegrías. Lindo día para ti, no se te olvide disfrutarlo, porque es un regalo de Dios.